Este va a estar en muchos de los programas de sustitución. Es un cultivo que produce caja rápidamente para el campesino, fácil de sembrar, fácil de mantener. Pero también habrá otros de más largo plazo, como cacao. Este programa de sustitución es realmente la solución de largo plazo, muy complementaria con lo que estamos haciendo de erradicación forzada de los cultivos industriales que pertenecen a las mafias y a los grupos de crimen organizado. La verdad es que hoy para mí es un día muy importante. Es el día en que la solución final, la batalla final contra los cultivos ilícitos en Colombia se inicia. Digo el embajador de Estados Unidos que a pesar de que hay problemas, esto de hoy lo ve muy bien Estados Unidos. Porque es un problema que no es solo nuestro. Recordemos que el tema de las drogas tiene corresponsabilidad. Eso lo aceptó Naciones Unidas hace ya varias décadas. De manera que está bien que el apoyo internacional venga. De los Estados Unidos que está siempre al lado nuestro y ojalá de otras fuentes generosas, abundantes. Ministro, sobre el comunicado de la presidencia de las FARCES atribuye el secuestro al funcionario de la ONU. ¿Qué opina? Dicen que no es verdad, es confirmado. Ellos están diciendo que hay operaciones militares que impiden la salida de la libertad del señor. No, yo no tengo comentarios sobre ese comunicado. ¿Tengo ilícitos con estas primeras familias acá en el metro? Es muy importante, es muy importante lo que está pasando hoy, que es el primer programa ya real, tangible, de sustitución de 500 hectáreas para unas 300 familias en el META, en el municipio de Uribe. Vamos a ver cultivos de plátano como estos, pero también vamos a ver cacao, también vamos a ver maíz, también vamos a ver leguminosas, también vamos a ver cultivos de palma integrados en grandes redes. En fin, vamos a tener una diversificación de nuestro campo y del ingreso de nuestros campesinos que es muy importante. Pero sobre todo, es un complemento muy útil y pertinente del programa de erradicación de los grandes cultivos industriales en manos de mafias, de grupos de crimen organizados. De manera que hoy es un día muy importante para esa última batalla que Colombia tiene que librar para dejar de ser el primer proveedor de cocaína del mundo. Ministro, ¿las FARC se ha atribuido el secuestro del delegado de la ONU en el Guaviare, que ya lleva más de una semana? No, sobre eso no tengo comentarios, es una operación bien. ¿Las FARC? No solo estas zonas, sino todas las zonas donde había influencia de las FARC están bajo la égida del Plan Victoria y de las comunidades seguras y en paz de la policía. Recuerden que para eso tenemos efectivos que rondan los 80.000 entre policías y soldados dedicados a esas zonas donde había influencia de las FARC y al cuidado de las zonas veredales. Hay casos que han sido denunciados y que tenemos un sistema de reacción inmediata que se llama Siria, para hacerle el seguimiento. Cerca del 70% de esos casos que nos han denunciado han sido desvirtuados o porque no sucedieron o porque no tuvieron consecuencias. Pero el otro 25% ha sido tratado con fuerza pública en operativos exitosos, como han visto ustedes, contra el Plan del Golfo, contra puntilleros, pelusos, ELN, o están todavía en desarrollo de esas operaciones. Yo lo que creo es que hay casos puntuales, zonas donde todavía hay riesgos, pero que es exitoso el papel de la fuerza pública en haber impedido que la ocupación de los territorios por parte de las mafias y del ELN fuera masivo. Gracias. 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 Gracias.